Hola niños, bienvenidos al taller. Hoy tenemos la visita de mi Horicio. Mi Horicio es un amigo gato que nos va a hablar acerca del musical Cats y también nos va a enseñar cómo hacer juguetes para mascotas como él. Bienvenido, mi Horicio. Bienvenido a mi taller. ¡Oh, pero qué bonita es esta ciudad! ¡Qué bello sitio, mi querida Azul! Mis queridos amigos, mi nombre es mi Horicio y no soy cualquier gato de barrio, no, 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 no. Yo soy un gato de callejón. Mi callejón natal se encuentra en una ciudad de Francia llamada Toulouse. ¡Cómo extraño mi bella Francia, mi bella Francia! Cuando los artistas salen a tocar su violín y los enamorados se sientan en la banca a observar un bello atardecer. Recuerdo que yo frecuentaba las galerías artísticas porque han de ustedes de saber que yo soy un gato apasionado de las artes. Me gusta el canto, me gusta la pintura, me gusta la escultura, pero lo que más me gusta es el teatro musical. Y mi puesta en escena favorita es Cats. ¡Oh! Esta puesta en escena cuenta la historia de una tribu de gatos. Todos los gatos audicionan, unos cantan, otros bailan hermosamente para pelearse el derecho de volver a nacer. De una de sus siete vidas, por supuesto. Pero no crean que los gatos nos divertimos con cosas tan complicadas y tan lujosas. ¡No, no, 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 no! También nos podremos divertir con cosas sencillitas, como mi querido Agamiz, que es un juguetito que yo mismo merece para mí. Bueno, Agamiz es un pequeño ratoncito que yo hice. ¿Quién nace uno para su mascota? ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Pasemos entonces al taller de azul para que hagamos al pequeño ratoncito! ¿Sale? ¡Vámonos, Agamiz! ¡Vámonos! ¡Oh, Agamiz, sí es cierto que razón tienes! ¡Oh, mira, Agamiz! ¡Ya llegamos al taller de azul! ¡A ver, baja, Agamiz! ¡Oh, un saltito! ¡Muy bien, Agamiz, muy bien! ¡Oh, ya está todo dispuesto para que podamos trabajar, Agamiz! ¡Fíjate qué detalle! Gracias, azul, gracias por tener todo listo ya. Pues bueno, amiguitos, vamos a empezar a hacer nuestra manualidad y vamos a hacer un juguete para nuestras mascotas. De preferencia, gatos, ¿eh? Para eso vamos a empezar con una hoja tamaño carta. Vamos a agarrar una punta y la vamos a pasar para aquí. Llego y vamos a doblar como si estuviéramos haciendo un pequeño avioncito de papel y vamos a formar un pequeño triángulo. Vamos a tomar nuestras tijeras. Si no están, pero ahorita las buscamos, dale, ahorita regreso. ¡Adiós! ¿Pero qué dices, Agamiz? Saben, Agamiz me está comentando que la obra de Katz se estrenó el 11 de mayo de 1981 en Londres. ¡Oh, Agamiz, amiguitos! Eso quiere decir que la obra lleva presentándose más de 30 años de forma ininterrumpida. ¡Oh, amiguitos! Bueno, ya que hemos encontrado las tijeras, vamos a cortar en esta parte, justamente en donde nuestra hoja termina por ese extremo. Después, vamos a ver que nos queda una pequeña línea aquí y la vamos también a cortar. Posteriormente, amiguitos, vamos a hacer que esta punta que coincida con esta punta, hacemos lo mismo con la otra punta y nos queda esta forma. Tomamos un pequeño lápiz y trazamos. ¡Perfecto! Entonces vamos a cortar esta parte de aquí con nuestras tijeras. Bueno, amigos, lo que acabamos de hacer es solamente la plantilla de nuestro juguete. Ahora, vamos a calcar esta figura en esta tela que tengo yo. Esta tela se llama manta bondiada. Es fácil de conseguir y es muy rígida y resistente también. Entonces vamos a calcar esta figura en esta tela. Ya después que tenemos cortado esto, viene una parte interesante, que es darle forma ya a nuestro juguete. ¡Pongan mucha atención, niños, por favor! Primeramente, por el lado de adentro de la manta bondiada, que es donde tiene el hula espuma, vamos a hacer un pequeño doblez de esta punta hacia adentro. Y lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Vamos a hacer lo mismo con nuestra otra punta y lo vamos a pegar de este lado. Y este extremo lo vamos a pegar de este lado. Y este extremo lo vamos a pegar de este lado. ¡Ah, no es cierto! ¡Oh, amiguitos! ¿Saben qué me está diciendo Ramiz? Que Cats ha sido una obra tan exitosa, pero tan exitosa, que se ha presentado en muchas partes del mundo. En España, en Nueva York, incluso, ¿en dónde, Ramiz? ¡No es cierto! En Centroamérica, y que también se ha traducido al español. ¡Ah! Incluso han hecho adaptaciones para versiones infantiles. Lo que sigue posteriormente es hacer otro doblez más por el lado de atrás de estas dos colitas. ¿De una vez los vamos a pegar? Para ahogarnos mucho tiempo, nada más podemos pegar un solo lado. ¡Uh, amiguitos! Es hora de pintar nuestro juguete para nuestras mascotas. Acuérdense que lo estamos haciendo para que nuestros cachorritos, nuestras mascotas, estén contentos. ¡Vamos a pintarlas, mi querido Ramiz! Vamos a ponerla de color rosita. ¿Qué te parece? Incluso pueden tener ya la tela del color que ustedes quieran, para no pintarlo. Hay muchas telas muy bonitas de varios estampados. ¡Iba yo a decir espantados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a usar el color negro solamente para hacer pequeños detalles como son la nariz. Y vamos a poner unos ojitos negros, bigotitos de la ratoncita. Pero no hemos concluido, ¿eh? Vamos a ponerle una pequeña cola. O dos, o tres. En la parte de atrás, vamos a poner un poco de silicón en donde vamos a adherir la cola. ¡Oh, Ramiz! Pero mira qué majestuosidad de belleza, Ramiz. ¿Ya viste? Es una hermosa ratoncita con una bufanda, Ramiz. Bueno, amiguitos, pues yo me tengo que despedir. Porque tengo que ir todavía a ver una galería de artes. Bueno, pues nos vemos luego. Yo soy tu amigo, mi abuicio. ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Adiós, mi abuicio! Ya veo que te gustan mucho tus juguetes. Ya ven, niños, si quieren hacer alguno para su mascota, ya saben cómo se hace. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo taller. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!